Continuamos con su programa Visión RDN Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Activar la campanita Señores ya tenemos 206 mil suscriptores Con más de 36 millones de visitas Hoy nos visita un gran amigo El cual siempre Colabora directamente con nosotros Nosotros hemos visto Aquí hemos sido testigos Que cada vez que el viene A leer las cartas De manera profesional Siempre se dan Los hechos que el Dice aquí incluso Tienen la libertad De buscar dentro de los archivos De los videos de nosotros las entrevistas de el Y ver que el lo dice Antes no después de Hablamos del Astrólogo Amigo Juan Jiménez Kul Como esta Juan Un placer siempre estar aquí con ustedes Gracias por la invitación Y como dice pues Gracias a Dios En nuestras visiones La evidencia Claro Hemos tenido Un sinnúmero de aciertos Si Si Y ahí están las pruebas Y ahí están Pueden buscarlo Porque siempre subimos los cortes Y están los videos Y Juan Vamos a iniciar ¿Qué vamos a ver en esta mañana? ¿Qué vamos a ver? Mira me preguntan mucho Ariel Pregunta de Perú Siempre porque la gente Siempre me dijeron Pregunta de España Pregunta de Perú Pregunta de Argentina Pero vamos a empezar con Perú Con Perú Si hace un tiempo Predijimos el golpe de estado Que le dieron a Castillo Si A Pedro Castillo Si Si Y ahora que veríamos Su futuro inmediato Grandes cambios En Perú Si Va a ser un periodo De grandes cambios Sobre todo Noviembre Diciembre Enero Ya del 2025 Vienen grandes cambios Tensiones Y puede haber Una serie de revueltas Hacia O contra el gobierno Veo una gran inestabilidad En Perú Si Nicaragua Un país que Ha sido Criticado Por el régimen Dictatorial De Daner Ortega Comparado En igualdad Con Nicolás Maduro Que puede pasar Hay un Hay una vibración De sangre De luchas Que pueden Provocar Varios asesinatos Tensiones Viene como una especie De revolución Interna Veo militares Involucrados Militares involucrados Si Va a haber una lucha Una lucha Y con relación Al presidente No sale nada Él tiene Una vibración De dolencias Fuertes Puede ser Que surja O se Se comente De una enfermedad Fuerte Que va a tener Grave El presidente Daniel Ortega Sí Daniel Ortega ¿Qué dice la carta De Argentina? Argentina Estuvimos hablando De su De que se convertiría En un dictador Javier Milay Milay Aquí tiene Las cartas Hablan de fenómenos Naturales Que tienen que ver Con fuertes Grandes inundaciones Situaciones con la naturaleza Desbordes Derrumbes Wow Temblores Hay un Van a haber Grandes eventos De desastres Naturales Usualmente La gente La gente Nos comenta Que Los videntes Suelen ver Todo lo terrible Lo que pasa Es que lo terrible Lo más frentoso Que hay Lo primero que tú ves Cuando tienes una visión Del futuro Es porque actúa Como si fuesen Nuestras defensas Naturales Cuando entra En tu cuerpo Un agente extraño Que puede hacerte daño Pues lógicamente Nuestro sistema inmunológico Lo activa Lo mismo pasa Con la evidencia Lo primero que vemos O lo que es más fácil De visualizar Es aquellas cosas Que tenemos que prestarle Atención Aquellas cosas Que pueden hacer Eventos catastróficos O hacernos daño O hacerle daño A un país Si Quiero preguntarte Aparte de Argentina De este país Guatemala Te estoy diciendo Porque siempre Los comentarios Ahora Mira mi país Tú no lo mencionas Mi país Yo Jiménez Le va a traer todo Tranquilo Gracias Gracias A todas esas naciones De América También Que están en contacto Y de Guatemala Lo que digan Las cartas Vamos a ver Que nos dicen Las cartas Hay algo aquí Que acontece Veo una noche Oscura Una situación Hay algo El asesinato De un político Importante Que va a ser de noche Un evento Público Triste Público Que lo sabremos También por aquí Pero tiene esa vibración Como primera alerta Luego La vibración Que me da Es de un país Con una Mejoría Viene una mejoría Importante Antes de terminar El año En lo que se refiere A lo económico Van a ver Como un respiro Un sentirse mejor Los ciudadanos Ecuador Ecuador Vamos a ver Que nos dicen Las cartas Sobre Ecuador Vamos a tomar Esta carta De Ecuador Ecuador Cambios importantes A nivel del gobierno A nivel de la política Puede ser que Alguien De los Vamos a decir De los Allegados A la presidencia Tengan situaciones Conflictivas Y Escándalos Es una especie Como de escándalo Que tiene que ver No tanto con la política Sino como con la moral Un escándalo Que va a Traslucir La vida privada De un político Importante De Ecuador Eso dice De Ecuador Si Que dice De Panamá Vamos a ver Estoy poniendo Hoy países nuevos Porque Son los comentarios Que me dejan Claro Y si algo en particular Quieren saber De su país Pues pueden preguntarlo Claro Vamos a tomar Lo que las cartas Digan en general Y sea lo más importante Acá hay una vibración De Panamá Puertas Abiertas Crecimiento Económico Un gran desarrollo Negociaciones Con países Importantes Pero también Aparece Un conflicto Que podría tener Que ver Efectivamente Con Estados Unidos Va a haber Como unas tensiones Diplomáticas Con Estados Unidos Panamá Estados Unidos Uruguay 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 como una Suiza En sus avances En sus avances Aquí vemos Estabilidad Crecimiento Importantes Situaciones Vamos a decir Tensiones Importantes tensiones Va a haber Con Argentina Con Argentina Con Argentina Sí Van a tener Conflictos Discusiones Va a haber Situaciones Políticas Entre ambos Países Venezuela Venezuela Bueno Sobre Venezuela Hemos hecho Muchas predicciones Que se han Dado Esperamos Que las malas No se den Por ejemplo Que vimos Agredida A María Corina Tuve agresión Vimos eso Sí Lo dijimos En este espacio Igual Ahora lo que va a seguir Viene verdaderamente Como decía ella O ha mantenido Como su frase favorita Hasta el final Sí El final está cerca El final de Maduro Está cerca Las vibraciones Apuntan A conflictos Fuertes Ya Para su salida ¿Y cómo puede ser La salida Según la calda Vamos a ver Pacífica Negociación O con la fuerza O con los pies Para arriba Bueno No es No es Específicamente Pacífica No lo veo Muerto Al señor Maduro Pero sí Va a ser Conflictiva Va a ser Violenta Va a ser Agresiva Pero Él sale Y sale Con vida Diosdado Cabello Que el hombre Ahora que atacó A República Dominicana Que escuché Sí que Como decían Uno De chiquito Te espero En la baja En la baja Sí Bueno Aquí La carta Lo estaba esperando A él En la baja Guau Porque él Va a tener El mismo destino Que Maduro Va a tener El mismo destino Van juntos Se van Se van Van juntos Por la misma Baja Guau Y Las relaciones De Venezuela Y República Dominicana ¿Cómo van a Resurgir bien? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver Qué nos dicen Las cartas Las relaciones De República Dominicana Y Venezuela Seguirán buenas Seguirán siendo De hermandad Puede haber Un lapsus ¿No? Pero yo diría Que Maduro Puede representarse A sí mismo Y a su grupo Pero no represente El gran pueblo De Venezuela Y el cariño Y la hermandad Que existe Las relaciones Seguirán exitosas Las relaciones Seguirán bien Porque No le vemos Esa larga duración Ya a lo que queda Para el señor Maduro El turismo República Dominicana Vamos a ver El turismo Se presenta Con grandes avances Seguirán Viento en popa Veo nuevos destinos Veo crecimiento Y veo también Como una especie De turismo Distinto Que se agrega Hay una vibración De nuevos países Agregándose Al turismo A los no tradicionales Siempre tenemos Como un turismo Más o menos lo mismo Viene gran crecimiento Importante Desarrollo Al turismo Dominicano Este año Algún líder De peso mundial Dígase un presidente Una persona Que tenga influencia Puede Puede fallecer Vamos a ver A ti como que te gusta Y a la funeraria No, no, no Son preguntas Que me mandan hacer Son preguntas Que me mandan hacer Pues yo te pregunto Esto la gente Esa con esta Siempre hay uno importante Que se muere Pero como siempre digo No me gusta predecirle La muerte a nadie De los que más siempre La gente espera Que se van a morir Es el Papa El Papa no se va a morir Por ahora Por lo menos Ni lo vemos terminando Inmediatamente Su mandato Y la vibración De que alguien Importante Muera Lo siento Como en parte De Latinoamérica Puede estar entre Ecuador Nicaragua Veo políticos Importantes En esos dos países Ecuador Nicaragua Pueden tener Importantes decesos De líderes De gran importancia Wow Algún fenómeno terrestre Amplio Dígase ciclón Terremoto Para Para el país O en general En general Y luego el país Me mira la carta En general Y luego Vamos a ver En general Bueno Como hemos dicho Ya para nuestras Predicciones 2024 Sigue lo mismo Una vibración Importante De grandes cambios En la naturaleza La naturaleza Seguirá Revolteada Para nuestro país Lo que vimos Fue Muchos ciclones Uno detrás del otro Las oraciones Han ido ayudando No tan Como dicen Por abajo Por arriba Esperemos que siga así Que no vengan Directamente A nuestra tierra Esos eventos De ciclones Fuertes Aunque si Sale Que Pueden haber Movimientos telúricos Pero tampoco De importancia O sea No un gran terremoto Pero si va Va a moverse Bastante la tierra Predicimos Específicamente Un gran terremoto En la isla Pero por la parte De Samana Ah Samana Si Por ahí vemos Predicimos para este año Un importante terremoto México Bueno para México Ahora Como dijimos La que ganó Su gobernante Viene un periodo Muy bueno Muy importante De crecimiento Luego de Cierta estabilización Que van a tener Con luchas internas Veo Noviembre Diciembre Enero Y febrero Como meses Muy importantes De crecimiento Particularmente Febrero Ya 2025 Comienza El bienestar A verse Los cambios importantes Que hará este nuevo gobierno En México Eso con relación a México Hola Con relación a México Puerto Rico Puerto Rico Vamos a ver Aquí vemos luchas Predicimos para Puerto Rico Este año Que el narcotráfico Se iba Vamos a decir Hacer casa Incrementar Hacer muy fuerte La violencia De ese tipo Y los lazos De con violencia También predijimos Y ahora lo estamos viendo Que viene en crecimiento Esa energía Que para Estas elecciones Puerto Rico Va a ser anexado Ya como estado De los Estados Unidos Y precisamente Vimos Lo dijimos Eso el año pasado Y ahora ya salió Que dentro De las elecciones De Puerto Rico Va a haber un referendo Va a haber un acápice Donde el ciudadano Decidirá en su voto Si quiere que Puerto Rico Sea estado libre Asociado O que sea definitivamente Estado De los Estados Unidos Esa elección Va a estar Y yo visualizo Que va a ser así Los Estados Unidos Estados Unidos Un periodo ahora De grandes tensiones Las elecciones No van a ser fáciles Van a ser fuertes Ya dijimos Verdad Que veíamos Al señor Donald Trump Fortalecerse Se ha fortalecido Parece que no le está Haciendo tan fácil Seguir fortalecido Pero Vemos unas elecciones Difíciles Unas elecciones Con mucha competencia Y con hechos Y sucesos violentos Aunque seguimos Viéndolo A él como ganador A él Sobre Kamala Si Pero va a ser Ahora como más Más estrecho El margen O sea que puede Ver en un poco Violente esta campaña Con la tensión Si va a ser Inclusive No necesariamente En las mismas elecciones Puede ser la violencia Antes de Antes de Los sucesos violentos Que veo Suceden días antes Ok Un periodo antes Un periodo antes Brasil Vamos a ver Que nos dicen las cartas Brasil Importantes Eventos astronómicos Hay algo Que tiene que ver Con el cosmos No se si es un cometa Si son platillos voladores Pero veo eventos Que van a tener que ver Con naturaleza Extraterrestre Con vibraciones Importantes De la tierra De Brasil Cora del norte Corea del norte Ese es donde está King King Jong-un King Jong-un Las vibraciones Son de Bueno sabemos ya Que es una dictadura La vibración Es fuerte La energía Es fuerte Sobre todo Con Enfrentamientos Con Corea del sur Con Corea del sur Va a haber tensiones Si si Muy fuertes Muy fuertes Ahora Que pueden extenderse Hacia el próximo año Pero prácticamente Octubre Noviembre Comienzan esas grandes tensiones O sea el próximo mes Rusia y Ucrania Rusia y Ucrania Hemos predicho Sobre Rusia y Ucrania Hemos visto Contrario a lo que muchos dicen Vemos a Ucrania Salir victoriosa De esta guerra Con mucha sangre Con muchos muertos Con muchas pérdidas Pero Seguimos viendo Ucrania Victoriosa En esta guerra Por ende entonces Putin Va a perder Si Rusia Pero porque Putin está representando Vamos a decir Su país Le puede costar el poder Eso a Putin No Una pérdida de Rusia No No Él tiene una gran Popularidad Se ve Él sigue adelante Se ve algún país Entrando a Venezuela A tratar de ayudar O algo Pero la pregunta es Entrando como Un ejemplo Interviniendo el país Una intervención Militar En tal caso Si hay una intervención Es algo como Muy velado Muy puestos de acuerdo Con personas Al interior del país No algo como De frente Un país interviene Lo van a hacer Pero no directamente O sea No directamente O sea No tomando Las riendas Un país Y decir Estoy entrando Veo algo como Oculto Con apoyo Interior Del interior Los dos aviones Que atraparon Que confiscaron De Venezuela En República Dominicana La carta Que dicen Puede traer un problema O eso va a pasar Normal Bueno ya lo confiscaron Ya lo que iba a pasar Pasó En ese sentido No veo Que va a tener Una reacción Después No Más de lo De lo que nos esperan En la bajadita Yo creo que eso No va a pasar Más de ahí La vibración La vibración Es muy buena De armonía Entre ambos países Es algo como Que se va a quedar Vamos a decir Como un pleito De las redes No creo que Pase más de ahí Y China y Taiwán ¿Va a ser como un pleito De las redes? No Eso no Eso hemos predicho Que viene fuerte Hay algo Hay alguna tensión Que lo están Vamos a decir Hay situaciones Que pueden estar Deteniendo Lo que viene Pero viene Una guerra fuerte Entre China y Taiwán ¿Viene esa guerra Está establecida? Grandes tensiones Y violencia Y ataques Ya muy pronto Eso es con relación A China y Taiwán Sí Aquí en el Caribe ¿Va a pasar algún fenómeno Terrestre fuerte En el Caribe? En el Caribe en general Porque como te digo Aquí veo Samaná No veo grandes movimientos Y sí Tenemos que cuidarnos De los ciclones Porque vimos Vimos en nuestras Predicciones Que venían unos Detrás del otro Como se está viendo Actualmente Un evento fuerte A nivel De Latinoamérica No Realmente Van a haber eventos Pero nada Que sea Muy catastrófico O muy terrible La naturaleza Va a ser un poco Benigna Ya en lo que resta De año Chile Chile Hay otra vuelta Por Chile ¿Verdad? De aquí se está yendo Mucha gente para allá Sí Tiene Paz Equilibrio Un país que seguirá Siendo ejemplo Estos meses que faltan Para terminar 2024 Vemos grandes progresos Y sobre todo Vemos una situación Que tendrá que ver Con la presidencia Hay un disgusto O va a haber un disgusto Muy grande Entre ministros Y el presidente Van a haber Como varias Destituciones Muy pronto Destituciones Varias destituciones Algo como Como extraño Que no es una destitución Sino varias destituciones Al mismo tiempo Israel 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 con jamás O Israel solo Con jamás Y me le pone a Irán Ahí de ñapa Bueno Todo lo que está sucediendo En Israel Lo predijimos también Mucho antes De que comenzara La vibración Es que continúa Esa guerra Con Palestina Con jamás La vibración Es que hasta que Israel No logre Todo lo que quiere No se va a detener No va a haber tregua Seguirán hacia adelante Mucha sangre Muchos muertos Siento que va a ser Un diciembre Muy triste Y sangriento Un diciembre Y sangriento Si Wow En Israel Muy triste Muy triste Medio oriente Medio oriente Muy grande Árabe saudita Ah bueno También predicimos eso Que se iban a anexar Varias naciones A esta guerra Como está sucediendo Ya no hay tensiones Como dijiste Irán Y otros países Arabia Y Líbano También Veo Una serie de países Enfrentarse O unificarse Esta guerra La tensión de Israel Se esparce Por medio oriente Cuando digo Diciembre Sangriento Precisamente es por eso Porque veo Todos esos países De alguna manera Ya involucrándose Porque necesitan Establecer cierta paz En la zona Hay una tensión Aunque esté sucediendo Aparentemente Israel Palestina Israel Jamás Se estalla Amplificando Y puede ir A desgracias mayores No a una guerra mundial O como le dicen Tercera Pero prácticamente Puede ser un diciembre Muy sangriento Producto de lo que está pasando En medio oriente Y nos va a afectar También lo que está pasando En Ucrania En la economía dominicana Paraguay 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 Vibraciones de ilusión De crecimiento Importante Crecimiento Sobre todo De la parte económica Mucha luz Es un país Que va a tener Mucha luz Muchas bendiciones Ahora Alegrías veo Sale una carta Muy importante De felicidad Para el Paraguay Para Paraguay Si bienestar Mejoría Con relación A Japón Que siempre ocurren Muchos fenómenos Terrestres Pero el terremoto Eso allá es cotidiano Bebiéndose un café Temblando Si Ya en estos minutos Finales Como tú ves En Japón Vamos a ver Que tirada sale Para Japón Pues no No vemos así En estos meses Grandes movimientos Telúricos Más que los que ellos Están acostumbrados No será Nada del otro mundo Al contrario Vemos un gran crecimiento Y también Esta carta Que tenemos por aquí debajo Habla De Si Un gran ciclón O como le llaman por ahí Tifón Eventos que van a tener que ver Con una gran inundación Fuera de lo común Haití Haití Entre Haití Decir Haití República Dominicana Ahora mismo Prácticamente Mencionarlo La vibración es muy fuerte Sangre Una cruenta Guerra civil Enfrentamientos Y enfrentamientos En nuestra frontera Y más al interior Vienen tensiones muy fuertes Con Haití Tensiones muy fuertes Con ya Con los Ciudadanos Haitianos Que tenemos de este lado Del país Van a haber Enfrentamientos Con nuestras autoridades Van a haber Muchas Muchos Hechos de sangre Veo Antes que se acabe el año Si Eso es pronto Eso es pronto Ya en esta parte final Ya en este minuto final Como voy a terminar Al presidente De la república Vamos a ver Luis Abinader Luis Abinader Vamos a ver O sea Este año Terminar Lo que faltan Estos meses Del año Le va a ir muy bien Con la reforma Constitucional Y demás Cosas que vienen Por ahí En camino La vibración Para el presidente Es De crecimiento De su figura Y de su popularidad Y cuando habla Popularidad Él dice que Él no va A la reelección Lo pueden Pueden influir En él No va a Relegirse No va a la reelección De hecho Yo siempre sentí Que esta Esta reelección Él no la quería De alguna manera Si hubo Cierta Cierta Interés Y presiones Y se dejó Convencer Vamos a En mi opinión En mi sentir Pero en este momento No Veo Otra candidata Veo Una candidata Mujer Una mujer Por el PRM En las próximas elecciones Ya Eso es 2028 Falta un poquito Una mujer Palabra Víctor Gracias Juan Gracias a ti Siempre Un placer Nosotros vamos a poner El link De Instagram De él Para que lo sigan De verdad Que si sigan Estamos para servirle Es un hombre muy bueno Señores Gracias Suscríbanse a nuestro canal De YouTube Visión RDN Activen la campanita De notificación Y como siempre les digo Hasta la próxima